Monster Hunter Rise Sunbreak y ya se sabía cuáles son los monstruos que iban a llegar en las siguientes actualizaciones sin embargo había ambigüedades y es interesante que lo revisen porque ahí explico a detalle cómo es que funcionan esta extracción de datos más a detalle usualmente cuando traigo leaks o filtraciones al canal me gusta traerlas con fundamentos, con bases no simplemente traerles rumores o un link de 4chan o algún usuario X que lo posteó por ahí pues bueno si vamos a hablar al respecto si es importante al menos tener fundamentos lo mismo con el vídeo anterior de Amatsu ahora el usuario BurningFlareX fue el que se dedicó en esta ocasión a revisar estos pequeños datos si ustedes no quieren checar el vídeo simplemente les voy a dar un resumen muy general en el que pues bueno deben entender que cada monstruo dentro de la serie tiene un serial es decir tiene un número al cual pertenece con eso cuando sucedió la actualización número 2 nosotros nos pudimos ya fijar o dar en cuenta porque se revelaron todas esos seriales de cuáles serían los siguientes monstruos para la actualización 3, 4 y 5 y de hecho apenas que sucedió la actualización 3 pudimos confirmar que esos rumores eran completamente ciertos sin embargo ahora que llegó la actualización 3 se agregó un nuevo serial o mejor dicho se reveló, se reveló uno de esos que no conocíamos porque había dos, si ustedes recuerdan, si checaron esa vida que no, pues bueno no tenían una coordenada precisa Kuchalad ahora, Teostra, Ryan, la variante de Magna Malo y Malceno ahora mientras sus, y cómo sacaron este dato, de dónde sacaron este dato estos monstruos que les menciono tienen dentro de su batalla territorial nuevos datos y existe un nuevo código dentro de sus peleas aquí también nos dejan las imágenes para que las puedan checar y en todos ellos hay una constante de entrada pues bueno ya nos confirman que Valkstrax elevado también viene en las actualizaciones pero el número y la serie que aparece es el EM124 y a quien pertenece el EM124 vamos a revisarlo, así es, a Velkana Velkana va a ser el monstruo de Monster Hunter World Iceborne que regresa a Sombra por ahí existe el pequeño añoro y por ahí la gente está comentando dentro de esta bueno dentro de este link que podría tratarse de una variante pero la realidad es que en los datos no aparece el número secundario para que pueda permitir referirse a una variante es muy probable que Velkana va a regresar en su modo base pero pues bueno, era interesante mencionarlo ahora, algo bastante interesante y que viene a mover un poquito las actualizaciones es que se sugiere que entonces Velkana va a llegar en la actualización número 4 y no a Matsu como se mencionaba antes ¿esto anula a Matsu? no, simplemente lo estaría entonces moviendo a la actualización número 5 por ahora, pues bueno, también lo podemos confirmar en una de esas si Velkana llega hasta las 5 en una de esas si a Matsu apenas es en la cuota tendría un poquito más de sentido que a Matsu llegue en las 5 porque creo que daría un poquito más de hype para cerrar por completo la serie de actualizaciones que se esperan para Sunbreak pero, pues bueno, y por eso mismo es que también en los mismos datos concisos ya nos muestran directamente a Velkana y no a Matsu pues bueno gente, realmente esas son las filtraciones eso es lo que les quería mostrar ¿qué les pareció? ¿qué les parece el regreso de Velkana? es un monstruo que les gusta, que no les gusta y si no, pues uno ya lo estará encalando todos los enlaces a lo que les estoy mostrando se los dejaré en la descripción para que ustedes lo chequen a detalle también si así lo desean, pero pues bueno simplemente quería traerle esta pequeña filtración al canal por ahora me despido los invito a que me sigan por la resta de mis redes yo fui Leon y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!